Hola amigos, bienvenidos de regreso a mi canal. Fíjense que ahorita que estamos con las fechas cercanas a la Navidad y he visto la decoración de los árboles por todos lados, pues me inspiraron para platicarles sobre las luces de las selvas y los bosques. Y es que así como a nosotros nos encanta decorar nuestro árbol, nuestras casas, pues la naturaleza también tiene sus propias luces que decoran. Y se trata de las luciérnagas. Existe un insecto diminuto con luz propia que por las noches se puede contemplar en el campo o en los pueblos pequeños en todo su esplendor. Son insectos realmente asombrosos, ya que poseen la característica de crear su propia luz y brillar en la oscuridad. Son miembros noctámbulos de la familia de los Lampéridos o Lampéride que pertenecen al grupo de los escarabajos, al orden Coleoptera. A estos pequeños escarabajos con luz se les conoce comúnmente con el nombre de luciérnagas. La mayoría de ellas tienen alas, lo que las distingue de otros insectos luminiscentes de la misma familia que también brillan. Estos otros son conocidos comúnmente como gusanos de luz. A las luciérnagas se les llama así por su luz o por su brillo, pero ¿cómo producen esta luz? Resulta que las luciérnagas tienen órganos lumínicos especiales situados bajo el abdomen. Cuando absorben oxígeno, éste se combina dentro de las células especiales con una sustancia llamada luciferina y reacciona produciendo luz sin apenas generar calor. Existen unas 2.000 especies de luciérnagas y brillan de modo específico en cada especie. Por lo general, la luz es intermitente. Cada forma de brillar se cree que es una señal óptica que ayuda a las luciérnagas a encontrar posibles parejas. La luz de las luciérnagas podría servir también como mecanismo de defensa al emitir una señal clara de que el insecto no es un bocado apetitoso. El hecho de que incluso las larvas sean luminiscentes parece apoyar esta teoría. Los científicos no saben exactamente cómo regulan los insectos el proceso de encender y apagar su luz, pero siguen estudiando a estos asombrosos insectos para conocer cada día más sobre ellos. Las luciérnagas son insectos muy conocidos, pero en la actualidad son muy pocos vistos. Ver brillar a las luciérnagas es magia pura, ya que las poblaciones han bajado y cada vez es más difícil ver sus luces en las noches. Esto puede deberse a una combinación letal de pérdida de hábitat, uso de pesticidas, cambio climático e incluso la iluminación de las casas han afectado a estos y a más seres vivos. Las luciérnagas son las verdaderas luces de la naturaleza que iluminan y adornan las selvas y los bosques. Aunque en las grandes ciudades ya no se pueden ver, pero ahí están, en los campos, en los poblados, donde todo es más natural, con menos luz artificial, donde ellas pueden lucir su propia luz. Ahora que estamos viendo decoraciones navideñas con muchas luces, nos hacen pensar en lo asombrosa que es la naturaleza y también lo hermosos que son estos seres con luz. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este video. Les recuerdo sus me gustas, con eso apoyan muchísimo a nuestro canal. Si es primera vez que nos vean, les dejamos nuestras redes sociales aquí abajito para que nos sigan. Nos encuentran como Everest Planet y como Mariposas Everest. Yo soy la bióloga Yara, nos vemos muy pronto y recuerden que entre todos podemos cuidar el planeta. Adiós amigos, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!